¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Descubre! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO! ¡GOLL! ¡GOLL! ¡DE LOS PUIMOS! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡GOLL! ¡GOLAZO! Le pegó con alma, vida, corazón, potencia, rencor, ilusión, esperanza Y además la pierna izquierda, de lejísimo se vio sorprendido el arquero Golado A toda velocidad viene Jesús Gallardo que levanta la cabeza El centro parece muy bueno, aquí se liquida, allá viene el centro, el remate, gol Gol Agarra con un clásico contragolpe Pero es larga la pelota para Gallardo Pero mira que bien la toca Se espera perfectamente, pero ve el marcaje, mira nada más Siempre se marchó a Costa para el saque de esquina, atención, no se lo cobra El remate, sí señor Gol de las Pumas Gol Alan Mendoza llega perfectamente para meter Finalmente parece que veían el cambio de ritmo Figueroa, servicio filtrado dentro del área El disparo, canales, todavía el rebote Nuevo servicio, remate Gol de Pumas En la segunda oportunidad viene la diagonal retrasada Martín Rodríguez ahí acompañando en la jugada, ya la hacen en corto Es el mismo Martín el hombre que manda el servicio al área Balón en el rebote, el remate y el gol Aprovecha ese contra remate de Arribas Y la verdad es que meto un muy buen remate, porque no se lo esperaba nadie Saludos En el centro, el remate con la cabeza Gol de Pumas Alan Mendoza llega cerrando a segundo palo Solamente le faltó la defensa de Tampico Tirarle la En pleno movimiento para recibir el balón Aquí viene ya el servicio Hay un contacto, el remate Gol No achican de forma correcta Y aquí vemos, viene el balón, se mete Iba a ser un juego sumamente sencillo para Pumas En el primer tiempo Edgar Martínez Por eso dije, iba a ser un juego sumamente sencillo Iba a ser hasta Su señal Acá viene el disparo Gol Pero es un auténtico golazo Del Toluco Qué clase de gol acaba de hablar El Toluco Mendoza Así la puso y así van ganando los Pumas Lo que no pudieron hacer en el primer El Toluco Mendoza El Toluco Mendoza